Y bien, estamos ahora con Tito Chocano, presidente del gobierno regional de Tacna, que es una región en la que hay también un problema con la minería, hay un proyecto de ampliación de la planta concentradora de Toquepala, que hasta ahora no sale, en parte por oposición precisamente del presidente regional Tito Chocano. Queremos saber en qué estado está esto y qué perspectivas tiene de que esto avance, porque finalmente el país necesita estos recursos, estas inversiones. Señor Chocano, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Respeta, señor, ¿cómo está usted? Cuéntanos en qué anda este conflicto. Chuchos, antes de eso, antes de eso, quería preguntarle, ¿cuál es su opinión acerca de la declaración de ayer, en fin, de esta instigación que ha hecho el presidente regional de Cajamarca a deponer, a derrocar al presidente Humala? Obviamente que es grave la cosa. Sí, pues. Me imagino que el calor del meeting ha hecho de que el señor esté planteando situaciones por demás irracionales. El día anterior había enviado unos tweets con esa misma idea, o sea que en realidad no, ya no tenía pensado. Pero en fin, es una cosa, ojalá que fuera el calor del meeting. Padre nuestro. Bueno, vayamos a lo nuestro. ¿En qué estado está esta situación? ¿Qué perspectivas tiene de llegar a un acuerdo? Claro, hemos tenido dificultades mayores y menores en el transcurso del tiempo, los últimos cinco meses, porque la empresa estuvo pidiendo una audiencia pública para lo que es el estudio de impacto ambiental de la ampliación. Alguna serie de irregularidades en la audiencia pública han querido aplicar los mismos hábitos y costumbres que tenían de antes, atropellando a la población y no permitiendo que la población realmente manifieste lo que piensa y lo que siente en ese momento. En todo caso, esto ha terminado con la participación del primer ministro, pero en ese tiempo era ministro del interior, y atropellando a la población de Candarave, que es la que se expresó públicamente, sin crear problemas y dificultades a la policía. Sin embargo, han terminado muchos heridos, vehículos quemados por la propia policía, y una serie de inconvenientes y dificultades que van en desventaja, obviamente, de las poblaciones, y generando un clima de tensión que iba en contra de la propia minera y del Estado. Hemos alcanzado la alternativa de una mesa de concertación, con algunas movidas de la presidencia del Consejo de Ministros, pero no se logró el objetivo, esta medida de concertación son un poco las mesidas clásicas del aparato burocrático a nivel de Lima, y no hemos alcanzado ningún objetivo. Hemos tenido la reunión final en la presidencia del Consejo de Ministros, y lo que le planteamos al premier es lo que hizo que rebalsara el agua del vaso, y nos manifestó de que no había ninguna posibilidad de aceptar lo nuestro, de una forma por demás, déspota, y que, obviamente, la cosa quedaba ahí, quedaba ahí sin dar ninguna solución al problema. Yo tengo, anoche he tenido una reunión con el Presidente de la República, en la que se anticipa el viaje del Presidente a Tacna por la salvadora de la bandera. Eso es ahora, ¿no? Efectivamente, entonces es el 7 de junio. 7 de junio, claro. Claro, en todo caso, hemos concordado con el Presidente en que nosotros ya no vamos a crear dificultades, ya vamos a trabajar directamente, no con intermediarios, sino directamente con la empresa. Ya. Para ver en qué medida buscamos un justo medio que nos permita llegar a soluciones tangibles, palpables, favoreciendo a la comunidad y permitiéndole a la empresa hacer todo su trabajo. Ah, qué bien, bueno, ese es un avance importante, entonces. ¿Ya se ha reunido, se ha comunicado usted con la empresa? Sí, ya hemos comunicado a la empresa, posiblemente tengamos reunión en el transcurso de esta semana para poder definir exactamente qué cosa es lo que pretende la empresa y qué cosa pretendemos nosotros para buscar ese justo medio al que le hago mención. Ajá. Tengamos presente, señor, de que hace 51 años que se explota lo que pala, y dentro de esos 51 años hay pues inconductas de parte de la empresa que han contaminado el ambiente, el mar. Claro, pero ahora ya tenemos pues una nueva minería, nuevas tecnologías, en fin, ya no es así. Entonces, claro, el pasado pesa, pero veamos el futuro también. Así es, señor. Claro, eso comprendiendo y entendiendo que el Perú depende de la minería fundamentalmente en cuanto a la economía, es que nosotros vamos a bajar al llano y vamos a plantear nuestros puntos de vista, ¿no? De acuerdo. Para hacer consenso de partes y ver en qué medidas el consenso de partes nos permite llegar a objetivos claros. Ah, muy bien, bueno, me alegre escucharlo. Ya no tenemos más tiempo y agradezco su participación acá y suerte pues en esta conversación con la empresa. Muy amable, señor. Fue entonces Tito Chucano, presidente del gobierno regional de Tacna. Vamos a una pausa y regresamos.